En lo alto de la bruta serrarina Acampado se encontraba un regimiento Y una joven que valiente no seguía Fue un hombre que no había llamado sargento Popular entre la trompa y la delita Fue una mujer que el sargento hizo la trapa Porque además de ser valiente era bonita Y hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía Que decía Aquel que tanto la quería Que Adelita se fuera con rojo La semilla me quiera informar Si formar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Que decía Adelita quisiera ser mi novia Que decía Adelita fuera mi mujer Me encontraría ofensiva de estrella Para llevarla allá Aguantar Mareza, no seas coquetas Porque los hombres son muy valos Prometen muchos regalos Pero descuentan menos pagos Pero descuentan menos pagos Mareza, no seas coquetas Porque los hombres son muy valos Prometen muchos regalos Pero descuentan menos pagos Mareza, no seas coquetas Gracias por ver el video.